Bueno, pues aquí estamos ya con la última sesión del día y para cerrar hemos invitado a José Bayón, que es consejero delegado de NISA. ¿José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Hola, José. Bueno, estoy aquí con Maite Fibla, que es una de las cofundadoras de Sip2B. Oye, José, durante la sesión de esta tarde, uno de los ponentes cuestionaba la eficacia, mejor dicho, venía a decir que el sector público era ineficaz. En el caso de NISA, nosotros que lo conocemos bien, seguramente podría ser más eficaz, imagino, pero lo que sí estamos seguros es que es imprescindible. O sea, no hay startup que no pase por NISA y la mayoría de ellas tienen préstamos en NISA. Según he visto, pues habéis hecho ya más de 6.000 operaciones y habéis invertido más de 1.000 millones de euros. Lo que te quería preguntar es si teníais alguna línea, nosotros sabes que estamos en la inversión de impacto, y si teníais alguna línea o la pensáis tener en un futuro próximo, que haga algún trato diferencial o alguna línea específica para proyectos que tengan impacto social y o medioambiental. Si lo habéis pensado, si lo tenéis y lo vais a tener. Bueno, muy bien, pues encantado de estar con vosotros, con todos y todas las que nos están escuchando. Lo primero, ya sabéis que nosotros estamos en Sip2B también desde, no siete años como Genís, pero un par de ellos o tres siempre que hemos podido. La Administración Pública, haciendo referencia a Guillermo en lo que comentabas, evidentemente es mejorable, también el sector privado es mejorable, yo vengo de trabajar mucho tiempo en él, y es importante que lo tengamos en cuenta. Yo creo que una de las cuestiones que se están trabajando ahora de cara a este plan europeo tan importante, a Next Generation EU y a su traslación en España, el España puede, el Gobierno, es precisamente transformar de alguna manera esa Administración Pública. Por lo tanto, es algo de lo que somos conscientes, y además está bien que lo digas, y creo, si me permites, que debemos ser conscientes no solo cuando hay crisis, sino también cuando no las hay. Mejorar la Administración Pública es tener dinero para hacerlo, es recaudar impuestos para hacerlo, todos queremos vacunas cuando hay una pandemia, para eso hace falta ciencia, todos queremos créditos del ICO y de NISA, para eso hace falta dinero público, y yo creo que tenemos la obligación, los responsables públicos de hacerlo, y la responsabilidad, todos los ciudadanos, de entender que eso necesita un esfuerzo común. Todos los modelos que funcionan tienen esa colaboración público-privada. Y en nuestro caso, respecto al impacto social, actualmente es cierto que tenemos tres líneas activas de créditos, un tope de 98 millones, que aprobó el Consejo de Ministros el 16 de junio, que vienen de la prórroga de los anteriores presupuestos. Esto es otra historia, pero no podíamos tener otras. Estas que tenemos son completamente generales, incluyen a todos los sectores por igual, salvo el inmobiliario, puramente de transacción inmobiliaria, porque quiero decir, a las aplicaciones inmobiliarias sí que las incluyen, al inmobiliario no, y al financiero, al fintech sí, pero al financiero como tal no. Por lo tanto, no tenemos en este momento esas líneas específicas para impacto, pero lo que sí que tenemos es planes para trabajar sin duda por el impacto, y si quieres, pues ahora comentamos un poquito más. Estupendo, José. Oye, te quería hacer otra pregunta que creo que a todos nuestros emprendedores les interesa, les llama la atención conocerlo más a fondo. Se habla mucho de los fondos de recuperación europea. Yo no sé qué rol vais a tener en ISA, si vais a tener dinero de estos fondos, si los vais a repartir también entre los diferentes proyectos que apliquen, si nos puedes explicar un poco qué rol vais a jugar y si realmente va a llegar dinero y pueden estar esperanzados los emprendedores en que van a tener nuevas líneas de financiación. Sí, efectivamente. Esa es una gran pregunta y además creo que también es una gran noticia. Escuchaba a Jenice antes un poquito hablar de una Europa fragmentada. Bueno, yo creo que más que una Europa fragmentada es una Europa que ha puesto de acuerdo a 27 estados para movilizar 750.000 millones en un mes. Me parece que es un hito relevante, un hito fundamental que nos hace cambiar la perspectiva y que nos tiene que hacer ser optimistas. De esos 750.000 millones, 140.000 le corresponden a España, 27.000 están ya en el borrador de presupuestos que espera aprobar el Gobierno, que creo que necesitamos todos los españoles que aprueben el Gobierno. Y de esos 27.000 millones, pues sí hay alguno para Anisa. Somos pequeñitos, no vamos a tener tanto de eso, pero sí trabajaremos. Trabajaremos en nuestras líneas que se reforzarán precisamente en conjunto, bueno, en colaboración, perdón, con otros ministerios, con Economía por un lado y con Agricultura por otro, en alguna línea nueva más específica orientada al impacto, orientada al impacto. Y trabajaremos también con proyectos tractores, proyectos tractores que desde la Secretaría General de Industria y PYME, el secretario Raúl Blanco ya ha presentado y la propia ministra ha presentado en algún momento, tienen una parte industrial, digamos los proyectos tractores grandes, nuestros hermanos mayores, orientados hacia automoción, hidrógeno, aeronáutica, en fin, otros, y tendrán, digamos, una parte orientada a PYME, que será la que gestionemos desde NISA. Y en esa gestión, que serán consorcios públicos, privados, trabajaremos, lo estamos definiendo realmente ahora, eso sí, en colaboración público-privada y también en colaboración con los diferentes niveles de administración del Estado. Es decir, bueno, nosotros somos administración del Estado, administración general, pero también con las administraciones autonómicas, locales, trabajaremos, pero orientados a retos sociales. Esos retos sociales son, además, las grandes oportunidades de negocio y, por lo tanto, yo creo que lo que quiero trasladar, sobre todo, es ese optimismo, por decirlo así, en este plan, que, por supuesto, por supuesto que sí va a llegar a las empresas, en nuestro caso, porque va dirigido a ello, y, además, quiero trasladar ese mensaje de que los retos sociales, que estáis trabajando, que lleváis trabajando toda esta semana en el Impact Forum, Ship2B, y son, además, unas oportunidades de negocio muy importantes y muy buenas, donde tiene que desarrollarse nuestro modelo productivo y donde animo a todos los emprendedores y emprendedoras que nos vean a que lancen sus proyectos y, por supuesto, les intentemos ayudar desde MISA. Gracias, José. José, una pregunta. A estos fondos de recuperación europea, ¿van a poder acceder los emprendedores y las startups de impacto? Hoy nos siguen, nos están siguiendo en estos momentos varios emprendedores de impacto y se estarán preguntando si hay la posibilidad de que ellos accedan directamente y, sobre todo, también, ¿cuándo podrán estar ya estos fondos a disposición de todos estos emprendedores? Yo me atrevería a decir, Maite, que a lo mejor soy un poco atrevido, pero la esencia del Impact Forum es, yo creo, ser atrevido. Xavi lo ha marcado desde el principio. Es que Next Generation EU es un plan de impacto. El plan que ha firmado la Unión Europea y el plan España Avanza es un plan de impacto, porque es un plan que enteramente considera la sostenibilidad, la transición ecológica, el 20% de todas las medidas y de todos los paquetes tienen que tener un componente de transición ecológica, un 37% tienen que tener un componente de transformación estructural y el resto tiene que tener una propia transformación también digital. Por lo tanto, es que el plan que ha hecho Europa es un plan de impacto y, por consiguiente, todo lo que se va a trasladar tiene impacto. Esto es tan claro como que nosotros lanzaremos, por decirlo así, retos y convocatorias que tengan que ver con la sostenibilidad, que tengan que ver con la innovación social, que tengan que ver la digitalización, quizás más desde la Secretaría de Estado de Digitalización, pero evidentemente los emprendedores y emprendedoras que quieran estar en el impacto van a tener su camino por diferentes vías, que se están concretando ahora, que tenemos que concretar, elaborar, tenemos un tiempo para poder hacerlo, pero realmente todo el plan está orientado a esa economía de impacto en el sentido que trata de resolver, por un lado, una crisis, por otro lado, transformar a nuestra economía para que sea más resiliente y sea capaz de generar mayor bienestar y, además, tiene en cuenta de una forma muy especial la sostenibilidad. Muchas gracias, José. Ahora continuamos. Guillermo, creo que nos hemos... Bueno, José, gracias por tu intervención. Esperamos que en estos momentos que estamos viviendo esta crisis sanitaria por la pandemia, pero que también va a ser económica, en ISA esté más activa que nunca ayudando a los emprendedores que lo necesitan, porque algunos están pasando momentos difíciles y os animamos a ser más activos que nunca, ya que vendan estos fondos de recuperación y ojalá los veamos pronto ya, que sean una realidad, en marcha. Muchas gracias, José. Haremos todo lo posible. Haremos todo lo posible. Guillermo, Maite, Xavi, todos, Itubi, encantado de estar con vosotros y yo también os animo a que sigáis por este camino, a que nos ayudéis a las administraciones públicas y a todos los emprendedores que nos escuchen a que sigan adelante. Perfecto. Muchas gracias, José. Gracias. 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 No nos hemos ido, ¿eh? No nos hemos ido, eh? Habíamos hecho una promesa de que os daríamos el resultado de la Enigma y teníamos que decirlo. El resultado son 30. ¿Lo habéis adivinado? El 50% de todos los que habéis participado. Bueno, no está mal, ¿eh? Muchas gracias por vuestra participación. Antes de acabar, ¿eh?, maite, me gustaría que nos hicieras un poco un repaso de lo que vamos a ver en el día de mañana, el último día del ImpactForum? Sí, Guillermo. Mañana es el último día del ImpactForum, pero va a ser un día también muy especial. Mañana vamos a hablar de propósito y de cómo liderar en valores con David Vegara, consejero ejecutivo del Banco Sabadell y también con Antoni Brufau, presidente de Repsol. Vamos a hablar con Ferran Rodés sobre las marcas del futuro, sobre cómo van a competir las marcas en el siglo XXI. Vamos a tener también una mesa muy interesante con Josep Santacreu, Joan Mele, Rubén Llob, Francisco Ralva, sobre cómo los dirigentes pueden hacer y ayudar a la transición de estas organizaciones y conseguir organizaciones centradas realmente en el propósito y en crear valor. Y por último, lo más esperado también de esta semana y de este Impact Forum, los Impact Awards. Vamos a tener la segunda edición de nuestros Impact Awards, donde vamos a reconocer la trayectoria profesional del Impact Champions y también vamos a reconocer a la mejor startup de impacto de España. No os lo podéis perder. Os esperamos mañana. Buenas noches. Hasta mañana.